Se meten aquí a la página de Open PLC Project Y así como para que lo vayan casi casi haciendo Lo que se pueda, ¿verdad? Lo que no, pues ni cómo No problemas Aquí igual iba a ser una actividad Que también se pueden ahí juntar en equipos Así para que la puedan hacer En caso de que le batalle uno así Pues igual a veces entre dos ya gala, ¿no? Vamos a ver, entonces Les paso la liga, pero aunque ya la conocen, ¿no? Creo que ya la conocían Pero no le hace A base de repasar Es como se va uno acordando de las cosas Bien, entonces Estamos, ¿qué? 12 de abril 12 de abril, Industrial Networks Entonces, vea, te vienes Getting Started Yo ahorita lo tengo en la En la Raspberry de acá de 3B+, Entonces la voy a conectar Tengo acceso a esa Raspberry por vía Por BNC Un programita que se llama BNC Donde puedes tener acceso remoto A tu app o a cualquier computadora Que tú des de alta Entonces, pues viene a todo dar Mira, yo la tengo acá El BNC Viewer Y la tengo en Nomás le das aquí Bueno, das de alta Le das la IP Le pones un nombre Una Si quieres Te pide la contraseña del dispositivo Entonces la En mi caso es P Y contraseña P No, no hay piedra Le das de alta Aceptar Y ya luego te metes Me pide la contraseña Bueno, si es que ya Es que la acabo de conectar Tal vez todavía no la agarra Porque pues ya ves que tiene su sistemito operativo Y pues hay que esperar tantito a que cargue ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver A ver si ya Ahí está, mira, ya cargó Le doy contraseña Para darme acceso al dispositivo Y ahí está, ¿no? Ahí estoy en el escritorio de la Raspberry Pi ¿No? Entonces, ¿qué es esta? Ahorita no la Tiene la pila Pero no la tiene conectada Entonces la tengo conectada a la energía ¿No? Y de aquí le vamos a colgar un Arduino ¿No? Que va a ser el esclavo Bien, entonces Aquí ¿Qué tengo que instalar en la Raspberry Pi? Bueno, o en la Windows En todo caso Se tiene que instalar el Open PLC Y después instalar el También el Engroc ¿Verdad? Entonces para el Open PLC La vez pasada les comenté ¿No? Aquí en el abres una ventana de De consola Y tecleas las instrucciones Las cuales Te las dan aquí Mira Te vienes al Runtime Dentro del Runtime Te vienes a Bueno, en mi caso Ya no es Windows Sino Raspberry Pi Le doy aquí Y aquí viene, mira Son estas instrucciones A mí me va a decir que ya lo tengo ¿No? Las copio Me voy a la Raspberry Pi Y ahí está Mira Me va a decir que ya Creo que ya se lo debo tener ¿No? Sí, ya está en su versión más reciente ¿No? Y así ¿No? Igual del mismo modo Haces el otro Que creo que la vez pasada Se quedó cargando ¿No? Que decía que una hora Ah, bueno Era esto Te llevas los tres Son tres instrucciones ¿No? Esta copia de internet A tu dispositivo Esta Exchange Directory CD Se va a la carpeta Donde se Descomprimió Y después Lo instala ¿No? Ya dice que más de una hora La otra vez Creo que ahí me quedé ¿No? Con ustedes Entonces Ya ahorita ya lo hizo Si se fijan Acá Esta es la Raspberry Pi La hago grande Y sí ve ¿No? Sí se ve Pregunto Porque Igual yo echando mi rollo Y no se ve nada ¿Sí me escuchan o no? Ah Sí, sí se ve Ah, ok Entonces nomás eso ¿No? Entonces esta parte Ya nos habíamos quedado En que se instalaba Ya no le voy a volver a dar por eso Mira Minimizo esta Ahí está Y acá mira En mi red Pues aquí tengo la dirección ¿No? Me dice que estoy en la 192 168 100 162 Porque es Wi-Fi ¿No? Ahí está Esa es mi red de Total Play Etcétera ¿No? De la casa Entonces nomás eso me interesa Para yo poderme meter No me quedé Ah, acá está Y ya me meto a la dirección esa Que ya la tengo acá guardada Y le tienes que dar Que es en el puerto 8080 Y entonces mira ya Ahí ya entré ¿No? Welcome to Open Por default dice ahí la página Que tiene Open PLC Y la clave es Open PLC Y luego se la puedes cambiar Si quieres Pero la primera vez Ahorita yo pues Ni se la cambio ¿No? Para que ahorita alguien de ustedes Se meta y todo el show ¿No? Entonces ve Login Y ya entras Y ya Este es la El dashboard ¿No? Digamos este En donde uno da de alta Los dispositivos Etcétera Programas Aquí se suben Ahorita están esos tres Ahí que Que el ejemplo este Que yo les voy a poner Este en la mañana Un compañero Ahí lo empezó Nomás que le faltó Ahí corregir unas cosillas Pero Pero bueno Ahorita lo ponemos si quieren Y acá Digamos en Choose File Aquí ya te irías A tu computadora A buscar el programa Que hiciste En otro programa Que es el editor Ahí haces el programa Lo exportas como .st Y ese .st Es el que jalas Pero aquí lo padre Es que puede estar En línea Puede estar aquí Mi Raspberry Y tú de tu casa Puedes hacer el programa Y subirlo a mi A mi Aquí ¿No? Aquí donde estoy ahorita Ahí lo subirías Y ya te aparecería En la lista Yo en este caso Le voy a decir Que cargue el No sé El Este ¿No? El ejemplo 1 Ahí le puedes poner notitas A lo que sea Y abajo Nomás que Ahí está Ya le das Launch Program ¿No? O Update Ya para Entonces en este caso Le voy a dar No sé Launch Program Y lo compilaría Ahora previo a esto Digamos que Eso es para lanzar El programa Pero también Es Ve aquí Estas direcciones Son las que uno le puso Ahorita van a ver Donde se las puse ¿No? En el otro programa Entonces fíjense Cómo Bueno dice que está compilando Y eso Y a veces tarda un poquito Porque es cuestión de Ahí ya lo compilo ¿No? Pero obviamente Pues no está conectado El esclavo No va a hacer nada Ahorita Esos programas No es para ver El menú que hace Cada cosa ¿No? Slave devices Aquí los doy de alta Fíjate Add new device Por ejemplo Yo le di un Arduino Uno Me dijo que estas direcciones Son las que reservó Para ese Arduino Uno Estas direcciones De entrada Salida Analógicas Y digitales ¿Verdad? Le puedo decir Que uno nuevo Y ve las opciones Que tengo Esto es lo que puedo subir Arduino Uno Arduino Mega ESP32 ESP8266 Modbus Una comunicación Modbus ciega Como tipo la de Como tipo la del Códecis ¿No? Sería más o menos Haz de cuenta que esto Pudieras Con estos Se pudiera llegar A ligar con Códecis Tal vez ¿No? Que de aquí fuera El Este Mandar algo Y que en el Lo captara el otro ¿No? Una cosa así Pudiera llegar a ser Y entonces aquí das de alta Y ya el save device ¿No? En este caso Pues no Nomás tengo un Arduino Uno Que va a estar colgado Ah Importante decirle En dónde ¿No? Fíjate El comport Aquí Pues nomás me Queda esa Porque yo ya usé Ah no Espérame Arduino Uno Yo ya usé La Déjame le conecto La El Arduino Uno A la Raspberry Y me dice Que esa Aunque no debería de ser Debería de ser La USB Déjenme ver Porque Debería de ser Porque dice USB Bueno ya le conecté Ahí está Mira Def TTI USB 0 ¿No? Debería Entonces ya Esa es la buena Para cuando es la Raspberry Pi Cuando es el Windows Pues sería Com1 Com2 Que sea el mismo Com en donde tú cargaste El Arduino ¿No? Ahora bien Al Arduino ¿Qué le cargué yo? Haz de cuenta Tienes tu Arduino Así uno ¿Qué programa le vamos a cargar Al Arduino Para que pueda ser el esclavo? Bueno pues eso estaba En la página Acá en En la página De estos Bueno aquí ya acabamos ¿No? Porque fíjate Ya le cargamos el programa Lo que les estuve platicando Bueno Esto faltó Me voy a regresar aquí al Entonces El hardware Pues si no lo tiene Tú Se lo cargas Y ya ¿No? El hardware Que en este caso Mi hardware va a ser un PLC Que va a ser mi PLC La Raspberry Pi Va a ser mi PLC ¿No? Pero pudieran ser estas otras opciones ¿No? Entonces aquí Bueno yo Si no lo tuviera En Raspberry Le das Save Changes Y ya ¿No? En todo caso Y usa esto Pues puedes agregar usuarios A Para Ahorita nomás está este Con la clave esa Que le pusimos Que está por default Pero aquí puedes agregar Nuevos usuarios Con el correo ¿No? Así como para que estas cinco personas Puedan entrar con su contraseña ¿No? Ahí las das de alta En Bueno estos son settings Si te fijas son Aquí no hay que cambiarle gran cosa Porque suelen ser estándares Tiempos Y Y bueno salir ¿No? Si te fijas está sencilla la interfaz Y bueno Pues el monitoreo Aquí Van a aparecer Las señales que hayas dado De alta de entradas Y salidas Aquí van a aparecer El value Pues va a aparecer en rojo O en verde Dependiendo de Si está activo o no Cuando sea Y el valor ¿No? Cuando ya esté jalando el programita Y bueno Pues esa es más o menos la interfaz Regreso a la página de Open PLC Project Ahí está mira Si usaras Haz de cuenta que pudieras no usar el Como estoy usando Raspberry Pi Pudieran no usar Arduino Sino que de la misma Raspberry Pi Ya ven que tiene Ya ven que tiene No sé si vean aquí Tiene Tiene todo este puerto Tiene un montón de salidas Entradas que se pueden usar ahí Ya para directamente Como PLC Aquí te dicen Ah mira Si lo usas así Entonces estas serían Por ejemplo esta patita Sería la IX0 O sea la entrada 0 ¿No? Y así sucesivamente Entonces cuando hicieras el programa En el Beremis O en el otro En el editor Usarías estas direcciones Para el PLC Estas de aquí IX1 IX2 Etcétera Etcétera Q para salidas Y para entradas En este caso De este Open PLC ¿No? Entonces fíjate ahí está Ya mi primer proyecto Te dan ahí un ejemplito Que cómo le pudieras hacer Esto ¿Dónde se va a hacer? Pues en el otro Que se descarga en tu compu Y ya un Hello World Ahí que te lo puedes bajar De ejemplo Entonces esto es Para Raspberry Pi Todo eso ¿Sí? Para Windows La otra vez lo estuve Tecleando ¿No? Lo estuve ahí viendo Fíjate aquí viene Si fuera ESP O si fuera Arduino Yo le voy a poner Un Arduino 1 Entonces le doy en Arduino Para ver qué tengo que hacer Para que jale ¿No? Entonces mira Dice Que bueno Que primero tengas un host Ya lo tengo En mi caso La Raspberry Pi Es mi host Ya tengo mi PLC Que es el host ¿Quién va a ser el slave? Bueno pues el Arduino Arduino 1 Fíjate aquí está Entonces me descargo este Que es un Entonces abro mi Mi Arduino IDE Que sería este de acá Ahorita ya pues Va a aparecer primero Porque lo usé hace rato ¿No? Pero si no Ese es el que descomprimes Y se lo cargas Pero este aquí Desde mi compu ¿No? Ahorita estoy Desde mi compu Conecto mi Arduino 1 Y ya es este ¿No? Le digo que lo cargue La 11 Arduino 1 Ya cárgalo Ahorita pues ya lo tiene ¿No? Ya lo tiene Entonces pues no va a ser Gran cambio Si no me lo das Para que vean Cómo es la cosa Entonces este es Para que Es como tipo El firmata Sería más o menos Como el firmata Que usábamos Para Para dejarlo Como esclavo ¿No? O sea es este Es más o menos Parecido Entonces Y fíjate aquí te dice Ah mira las Entradas digitales Son las Del Arduino Van a ser 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 Y estas son las referencias Para PLC Estas son En el Arduino En la tarjeta Estas son las salidas Y así sucesivamente ¿No? Para analógicas Y para Salidas Analógicas ¿No? Ahí están ¿Sale? Entonces vea ahí tienes ya La referencia También te la pusieron aquí Entonces ya Eso es en Arduino Nomás es cargarle el programa Y conectarlo Y conectas tu Arduino Ahora sí A la Ya Te la llevas Lo conectas a la Raspberry Pi Para que ya te quede Más o menos una cosa Ahí Ya te quedaría ¿No? La Raspberry Pi Y acá el Arduino ¿No? Este Nomás que como ahorita Le puse otros cablecillos Ahí Por eso Hacen Mosca Y Y bueno Déjenme Si no Luego se lo pongo Al cabo Ahí está Entonces bueno Ya le cargas Al Arduino Eso Y acá Es donde les digo Lo das de alta ¿No? Le digo Ah voy a tener Te vienes a tu Open PLC Y le dices Aquí en Slave Voy a dar Add new device ¿No? Ya le dices Ah se va a llamar Chalala Este Experimento Dos O lo que sea Lo que sea A ver Experimento Al cabo lo borro Experimento Uno Que se yo Tengo mi Arduino Uno Slive Le puedes poner un ID No no Creo que por default No deja En cual USB estaría Nomás le voy a ponerse Para que no haga ruido Esto no me deja moverle Porque ya están reservados Esas Ya le das Save device Entonces ya te va a aparecer Acá Y ahí das de alta A todos los esclavos Pero pues aquí Lo voy a borrar este Porque nomás me va a hacer ruido Ya lo tenía yo El otro No el uno Yo le puse que se llamaba Uno uno ¿No? Y entonces Bueno Acá Voy a monitorear Etcétera Pero fíjate Como ya cuando Corra el programa O sea Programa Ya tenía yo Si te fijas Yo hace rato Ya le había dado A este Ya le había dado yo Que lo lanzara ¿No? Entonces le voy a dar Otra vez launch ¿No le hace? Y al lanzarlo Ahorita lo voy a cargar Así todo No le hagan caso En el proto Que tengo aquí Lo único que le tienen Que hacer caso Es un led Hay un led Que es el que debe De prender Pero lo demás No hay que hacerle caso No se cuente Y como lo cargaré Para que sea menos Estorboso A ver Espérame tantito Dice que Mi internet Connection Es Inestable Me dice Bueno Voy a cargarlo Así todo En el bonche De cosas Es que ahí Se va a ver Todo ahí Junto ¿No? Es que fíjate Es la raspberry Este es el arduino Este es el proto ¿No? Pero Haz de cuenta Que en la patita Número Bueno O la raspberry La puedo dejar aquí Que al cabo Trae un cable Espérenme Porque todavía Tengo que darle Run Al Mira La raspberry La dejé ahí abajo Para nomás Traer el arduino Cargando entonces Y este proto No le hagan caso No le hagan caso Al proto Nomás háganle caso Al arduino Te fijas Cuando le dé Correr Acá Me tengo que venir A Ah Te dice abajo Go to dashboard Y en dashboard Acá abajo a la izquierda Dice Start PLC Mira Entonces le voy a dar Start PLC Y ve como empezó A parpadear Ahí el arduino ¿Se vean? Ahí ya empezó Y la pantalla Ya me dice Que Que lo pudo cargar Y toda la cosa Y entonces Ahorita Fíjense Bueno ahí está corriendo ¿No? Tendría que puentear Ahorita lo puse directo Entonces tendría que Mandarle un pulso De la patita Creo que es la 2 Para que prendiera Por ahí alguna La entrada La Uno de los LEDs Que es el que está Ahorita está así directo Esto de cargarlo así No deja nada bueno ¿Eh? Profe ¿Ande? Este La batería ¿Cuánta vida útil Tiene aproximadamente? Fíjate que Dura algunas horas O sea En cuanto a Vida útil ¿Cuántas veces Se puede cargar Y descargar? Ajá Exacto ¿De cuánto? O sea ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es decir Un solo ciclo Unas que Unas 6 horas Yo creo Más o menos Vida útil Ya de De cuántos meses Años Y eso O sea Cuántas Eso sí No sabría decirte Pero Pero más o menos Unas 5 o 6 horas Sí te puede llegar a durar Ahora sí que ya depende De cuál compres Hay unas más chonchitas Que te Aguantan más ¿Verdad? Y depende de qué Pues de para dónde La vas a tener ¿No? Si es un lugar Donde Donde Hay fácil acceso Pues para qué Le pones pila ¿No? Realmente Y aparte la frecuencia De uso ¿No? Sí, sí O sea Tiene mucho que ver Y la carga y descarga Y cuánto tiempo lo cargas Claro Cuánto tiempo Lo dejas cargando Claro O sea Ya dependería Del Dónde se va a usar Como para elegir Ese tipo de cosas ¿No? Ahorita pues Estas son de Con fines educativos Pero sí Te ayuda Sobre todo Yo lo veo Si puedes tenerlo Conectado en lugar Es mejor ¿No? Porque pues también Es más estable Todo Pero ya que se va La luz Pues ya está La pila También puede ser eso ¿No? Es que siempre Tienen la duda Profe O sea De este ¿Cómo? O sea ¿Cuánto Aproximadamente Puedes hacer Una videota De una batería Si fuera de litio O este O algún este Tipo de estos Pero pues también Depende mucho ¿No? Y del uso Profesor Del uso Y del uso Ponte a verla Ponte a verla O sea Cuando nunca La Nunca la usas Así No es lo mismo Por ejemplo En la laptop No es lo mismo Que la laptop Dejes que se use La batería Y luego la cargues Y luego Que siempre la tengas Conectada a la pared Nunca la uses Luego de repente Las baterías Se te bajan Totalmente ¿No? Ahora sí que ya Es como Como el uso También que se le dé Sería Por eso te digo Ahí dependería Ya de qué aplicación Sería Para ver si conviene Ponerle batería O no conviene Tal vez Tal vez convenga Que esté así Este Conectada Como aquí está ahorita Directo Conectada De hecho ahorita Al Arduino No convendría Tener batería Porque Pues está conectada Por el puerto Serial A la Raspberry Más bien Tal vez a la Raspberry Sí ponerle la batería A esta Para si se va la luz Que siga alimentando Por un rato ¿No? Y entonces Es la No la trae conectada La trae ahí encimadita Pero Pero esta está también Muy buena Para la rasp Se va la luz O algo Y te dura también Unas orillas ahí Funcionando Es la Esta mira Piyus La venden aparte Con la tarjetita Esa que va arriba Que ahorita está montada Arriba Y hay un pin Que se solda Y ya para que lo Habilite ¿No? Y en la rasp Tienes que Que instalar Bueno este es un paréntesis ¿No? Haz de cuenta Voy a que vean De una vez eso En la rasp Si se fijan Este que está aquí Ahorita está desconectada Por eso no se ve Déjame ver si la conecto A ver si no se Se cae A ver si Y si está cargada Porque estaba también Estado Creo que estaba descargada Bueno No le hace Si se fijan como Este Ahorita dice 0% ¿No? Pero ese lo tienes que instalar Ese programita Es el programita Que te dice Cuanto tiene la batería Y eso ¿No? Este En el mismo Pius te dicen Como lo vayas Instalando Bueno Está descargada Pero bueno Mejor se la quito Ahorita Este Entonces bueno Estábamos Acá Era el Arduino 1 En el Arduino 1 Es el USB 0 Lo guardamos Nomás estoy repasando Programa Sería este Launch program Y se vieron Que si estaba Parpadeando Lo que faltaba Era que pues Ya que le hiciera Caso Y entonces Es en la 2 Y en la 7 Se fijan como acá Es el IX 100.0 Es la entrada Que va a estar En la patita Creo que es la 2 Del Arduino Y el QX 100.0 Es en la 7 Del Arduino Entonces habría que irnos A monitorear Go to that Fíjense ahí Que no lanza errores raros Y a veces dicen Ah no hubo conexión O no hubo Pues luego luego Entonces aquí Start Hay que estarse fijando Que no haga cosas muy raras Que no se quede aquí Eternamente buscando Monitoreo Y ve aquí me aparecen Las señales ya Son las 2 Que están Ahorita van a ver El programita Y este Déjame ver Si lo puenteo al 2 A ver Ahorita les digo Mira se puso En verde Vieron Porque lo puenteé Acá en la En la Nomás que Ahí está en verde Pero Debo de tener La 2 Déjame ver Cuál era Hace cuenta Que acá En el programita De En este Este es el programita Este está En mi disco duro De la lab Es el PB1 La entrada Y la lámpara La salida Ahí está Le dices Que es el 100.0 Entrada Y QX 100.0 ¿No se fijan? Está sencillo este Aquí ya se pudiera Poner más cosas Y este Aquí Esta flechita roja Te lo convierte A .ST El .ST Sería Ya para Para Es el que se carga En el Acá en el Open PLC Entonces Entonces Necesito yo Ver El mapa Perdón El mapa Sería Aquí en Open PLC Si yo le doy En En donde está El Arduino Más abajo Trae el mapa Para la versión Para la versión 2 De Open PLC Era este mapa Para la versión 3 Dice que Es lo mismo Pero en vez de X0.0 Es Y X100.0 ¿No? Entonces si fijan Yo tengo La primera entrada Sería Mi entrada Sería el 2 Y mi salida Sería el 7 Del Arduino ¿No? Entonces yo en el 7 Es donde tengo que checar Que tenga Que tenga por ahí Que es la que no tengo Conectada Por cierto Entonces en el 7 Le voy a poner un LED Acá Ahorita Tenía 3 LEDs Aquí conectados Pero Y entonces En el 2 Le voy a dar un pulso Para que Ah ya aprendí Ahora sí Entonces vean Yo ahorita Acá para que vean Más bien Mi camarita Si ven mi camarita ¿Verdad? No Háganle caso Más bien Nomás al LED Ahorita yo Puentearía En la número 2 Le voy a dar un pulso Y Si se ven Ahí ¿Se alcanza a ver el LED? ¿O no? Ahí prendió el LED ¿No? Sí Y ahí Ya se apaga Si voy a traer Tarda un poco Por la comunicación Pero sí lo hace Ahí está Conecto Ya prendió El LED rojo Desconecto Tarda tantito Y se apaga Se vean Así lo está haciendo Ahí ya directamente Y en el Open PLC En la pantalla También se debe de ver Eso que ocurrió Acá ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá ¿No? Es este ¿No? Entonces A la hora de Así Es en la 2 Lo voy a puentear Acá en el 2 Prendió mi LED Y acá se ve True y True ¿Verdad? La entrada se puso en verdadero Y la salida se puso en verdadero Y ahí está el LED prendido Le quito Lo que pasa es que ahorita No tenía resistencia ni nada ¿No? Entonces está así como Pero bueno Ah sí Si te quedas el mouse ahí Se queda así como parpadeando Entonces mejor lo quito ¿Sale? Entonces ahí está Mira ya jalando Un ejemplo sencillo Ahora Y ahí se queda ¿No? Como esclavo Eternamente ¿No? Entonces Ahora bien Ustedes tendrían que Bueno todo es irlo siguiendo de aquí ¿Se fijan? Este es el mapa para Arduino 1 y Mega Creo que sirve también El mapa de entrada Nomás que en vez de 0.0 No sé qué 100.0 100.1 Etcétera Sería lo que cambia Si lo hacen Este con Arduinos ¿No? Es decir Por lo que dice aquí Yo el que instalé fue el versión 3 ¿Sí? Que es lo mismo Pero que empieza con 100 En vez de con 0 Entonces tener abstención Nomás a eso ¿No? Y bueno Aquí trae otras Este Este es para el 1 Y el de abajo Es el Arduino Mega Este de aquí Este sería para el Arduino Mega Que trae más entradas y salidas Ahí está Ya es el mapeo ¿No? Fíjate ya hicimos toda la parte de Arduino Me regreso Lo mismo podrían hacer Si tienen este SP En específico El Nodes ¿Cómo se llama? Este que se llama Node MSU Board Este Se puede hacer también Mira Digo Preferencia de que sea igualito Porque yo una vez le calé con uno El que tenía de Feather Busa Y si lo carga el programa y todo Y dice que está funcionando Pero Pero no los GPIOs No le hacía caso Ya en el En el El 8266 Feather Busa El que yo usé Entonces por eso En este caso Yo recomendaría usar Tal cual el que te dicen aquí El Que era este Que les puse acá ¿No? Este Si tienen este O Pero si no Le podríamos Ya Es fijarse en el pinout Que sean iguales las B Es Voltaje Ground Este Reset Enable 3 volts Ground Etcétera Y así más o menos Que sea ese el orden Si te fijas acá Por ejemplo Bien D0 Del D0 al D4 Luego 3 volts Y que sea el mismo que Este Acá está Mira Del D0 al D4 3 volts Entonces Entonces dices Ah mira Este como pensando En que pueda ser igual Al En que puede ser igual O muy parecido ¿No? O sea Y entonces Bueno Ahí está Ahí sigue jalando ahorita Lo que sigue sería Ponerlo en la Le voy a poner stop Ponerlo en el Ponerlo en el ¿Cómo se llama? En el engroque ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque ahí lo estoy calando Entonces yo Dentro de mi red De mi casa Lo puedo manipular Pero para que lo puedan manipular Desde lejos Entonces En el En el Este ¿Se acuerdan del engroque? Ese ya lo he usado una vez ¿No? Ahorita lo vamos a volver a usar Para que si no se acuerdan Lo Se acuerdan como era Entonces Ese El engroque Pues va a estar En la raspberry Porque como la raspberry Es donde está corriendo Open PLC Yo quiero compartir El puerto 8080 Que es donde está el open PLC Lo quiero compartir A internet ¿No? Entonces Aquí En la Consola Creo que hace rato lo hice Entonces debe de estar por ahí La Bueno Se instala el engroque Le das el autoken El autoken es poner esto Va a depender de ya de tu Te lo da a ti Le das engroque autoken Y lo que te dé a ti Y ya Con ese autoken Se asocia A esa raspberry pi Tu cuenta Tu cuenta de engroque ¿No? Para que diga engroque Puede utilizarla ¿No? Y ya luego con Con el otro Ah bueno Pero ya lo publicaríamos Pero Antes Me voy a la página de engroque Que no sé si la tengo abierta Si no le doy acá Engroque .com ¿Se acuerdan? Que tú lo das de alta Etcétera Si no tienes Y ya le das acá Login Bueno en mi caso Creo que ya tenía Ahí está Ya lo tengo dado de alta Entonces ya me apareció Si no te va a aparecer Que te des de alta Con un mail Y ya Para raspberry pi Pues es el linux arm ¿Si? Y ya Te da un Un punto zip Ese punto zip Te lo Lo descomprimes Le pones el autoken Ahí en la Ajá Y ya lo puedes usarte ¿Figas? Ya nomás le tendría que poner esto 80-80 en mi caso Entonces Me voy a ir Al A la raspberry pi No más para que se vea de ahí Y a correrlo desde ahí Bueno pues ahí lo tenía abierto ¿Verdad? Es esta Entonces aquí Bueno Trae Esta ¿No? Punto Hazme un túnel A internet Del puerto 80-80 Ahí está Entonces me dijo Que ya lo conectó ¿Se acuerdan que duraba como dos horas? ¿No? Pues no le hace para la clase Está bien Acá voy a copiar mi liga Esta Mientras esté corriendo El Open PLC Pues obviamente Que debe estar prendida En donde lo instalaste Y me voy a ir Esto ya me salí de la raspberry Me voy A internet Digamos Aquí a Esta Aquí Y esta Ojalá se vea Ahí está Mira Entonces aquí 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 ya necesito un voluntario Un voluntario que se meta aquí a la Que se meta a la liga Bueno déjameles ¿Quién es el voluntario? O voluntaria Y entonces Para que se metan a la liga Que les voy a pasar Que viene siendo La que acabo de Este Pero no se metan toda la bola Porque si no No vamos a ver quién le picó ¿Verdad? Por eso digo que sí que Ahí está Mira la liga Alguien métase por favor Ahí a esa liga Que les pasé en el chat De Del grupo Bueno Ya me metí Ah ok Ya te metiste Entonces Aquí le pones Open PLC Y la clave es Open PLC ¿Verdad? Entonces voy a dejar De compartir pantalla Y compártela ahora tú Para que tú le Seas el que le mueva Acá Compártela Déjamelo Aquí que puedas Compartir la pantalla Comparte tu pantalla Para que veamos El Open PLC Desde allá Y que tú le prendas Acá la cosa ¿Verdad? No si me haja de escribir Nomás que dice Dice que has empezado A compartir Pero no termina De empezar a compartir Ahí la lleva Ahí está Ahí está Entonces ponle Dice que por default Trae Open PLC Y el password Open PLC Pero si te fijas Pues ya estás metido En mi Estás metiéndote A la Raspberry Pi De aquí ¿Verdad? Entonces vea Ya entraste Le puedes dar en Start A ver Lo dejo aquí viendo Para ver si se En mi camarita Si la ven también ¿Verdad? Ahí se debería Se debería de ver Que empieza a parpadear Todo ¿No? Cuando le dé el Start Dale Start PLC A la izquierda abajo Porque ya está cargado ¿No? Ya nomás sería Darle Start Ahí abajo Y Running Y bueno No sé si ven Que está parpadeando Unos rojitos Aquí en mi cámara Más o menos se ve Son unos chiquitines Pero eso quiere decir Que ya los está corriendo Ahí Vete abajo Dale El Scroll Bar Dale abajo Ahí Dale para abajo Dice Runtime Logs Y lo que no se ve Ahí Ah no perdón No Ahí no es Es en Monitoring A la izquierda En el menú Monitoring A la izquierda Ajá Y ahí Chafeo A ver pues Vuelvele a dar ¿Quién sabe por qué es ese? Puede ser ¿Sabes qué? Es que me dice a mí Que tengo el internet Inestable Hace rato me apareció Un letrero Entonces pudiera ser Como estoy acá abajo Ahora Que no esté llegando Así fuerte La señal Y por eso se haya caído A ver Vuelve Ah no Ahí se está viendo A ver Déjame Déjamelo Puenteo A ver si Prende 0 1 2 Ahí está Mira Si se puso Bueno acá Si prendió Pero está Algo está chafa Es decir Algo de la comunicación Tal vez Vuelvelo a cargar Todo desde O sea Dale Refresh Pero O dale stop PLC Y vuelvelo a cargar Mejor Si dale stop Mejor Y es que puede ser Eso que te digo Que está Estoy La Raspberry Pi Pues debe de tener Buena conexión Y estoy lejos Y vuélvele a dar start Y Está como trabado ¿Verdad? Si ibas ¿Sabes qué? Separó de la Es que la RAS La puse al lado De la De la lab Y a veces Le puede hacer Un poco de ruido Y al lado Del teléfono Entonces nomás Que no tenga ahí Mucho ruido cercano Si no Vuelve a meter a la liga Desde cero Bueno aquí dice Que ya lo corrió Entonces nomás Eso es el tip Que tenga buena Conectividad El El aparatejo Déjame le calo ahora Vete a monitoreo A ver si lo hace Ahí está Mira Ya lo puso en true Y ya prendió El de acá ¿Si lo ven el mío? En la camarita Bueno Si no Créanme Ah Lo desconecto Y ya se puso en falso ¿Se ve bien? Entonces Desde ahí Ya vimos que Alguien externo Digamos Puede estar Esto instalado En un lugar Ya con una plantita Bien Y desde otro lugar Puedes entrar A monitorear Correr Dejar de correr Pero también Ahorita ya lo Ya le quité El puente Pero sigue corriendo ¿No? Entonces ¿Qué más se pudiera hacer? Bueno pues que Dale stop Si quieres Stop Ya para el programa Lo que tú Lo que yo les voy a pedir Que hagan No sé En equipos O así Es que Hagan este ejercicio No sé De dos Tres personas Igual Desde lejos Uno se pueda meter Haz de cuenta Y dale Donde dice Programs A la izquierda No Arribita dice Programs Y ahí le van a subir Ustedes uno Que ustedes hagan Dale en examinar Obviamente Todavía no lo tienes ¿Verdad? Pero De hecho Ese de semáforo Nomás que tiene un error Pero si quieres Carga Dale Dale el de semáforo Lo hizo un compañero Ustedes en la mañana Y nomás que tenía Un errorcillo Mira dale Cárgalo si quieres Abajo No, no, no Abajo Bueno Launch Program Creo que es primero Para que lo compile O ya lo O ya lo cargó directo Le das semáforo Launch Program Y luego ya Start Creo que ya le habías dado No es que Como que está desfasado Un poco Esta cosa ¿No? Ahí está Mira esos tres Y ya te vas al Al monitoreo Ya que lo cargue Y era Se supone que era Un semáforito Nomás que Creo que estaba Un poquito Un timer al revés O algo Que estaba yéndose De la Dale Go to dashboard Abajo Abajo en medio Dice go to dashboard Y no O monitoring También Pero Acá no está Start PLC Ahí está Mira Entonces Alcanzan a ver En mi cámara Y le puso Y bate a monitoring Nomás que A monitorear Que está pasando Y bueno Nomás ve que Si coincidan Obviamente Los que se ponen En verde Ahí en la pantalla Son los que están Prendiendo acá Los dos de la orilla Nomás que Hay un errorcillo Ahí en cuanto A que estaba El verde y el rojo Al mismo tiempo ¿Verdad? Ahí le faltó Un poquito de tiempo Al compañero Para nomás Cambiarle Un timer ¿Verdad? Pero si fijan Lo que me interesaba Era que Aunque no está La secuencia Bien No le hace Pero está Haciéndole caso La conectividad Es lo que me interesaba Los dos que están En verde Son los que Prenden acá En la pantalla Si se ve Si se ve La pantalla Los que están En verde Ya que concuerden Y ese Pues este No tenía botones Este siempre Estaba ahí Jalando Obviamente LED Pues ya ¿Qué es lo que Quiero que hagan Ustedes? Este programita Semaforito Verde Amarillo Rojo O tres LEDs Los que sean Solamente necesitan Tres LEDs Y cablecitos Para hacerlo Y un Arduino Uno Y lo hacen En el Windows O Linux ¿Verdad? El Windows O Linux Entonces bueno Van a Si quieres Ya para Lo stop Dale stop Y Bueno Si quieres Ya Dejar de compartir Para Para Ok Muy bien Entonces ya Vieron Hay una Demostración Del Open PLC Que pues tiene Mucho potencial ¿No? Porque pues está Lo puedes usar Pues ser remoto Habitaciones A bajo costo De Arduino Tres LEDs Tres LEDs Tres LEDs Tres LEDs Tres LEDs ¡Gracias!